Bueno, así que voy a echar partido contra mi propio equipo Porque si no, ahora no lo puedo probar Bueno, vamos a probar el Santana A ver qué tal pilla los números Porque... A ver, es una puta bestia Santana es una puta bestia, está muy bien Está guapo como la animación que le han puesto Cuando gana el defensa Que es como que se pone como una especie de... De super... Saiyan Está bastante guay Mmm... Vale, mi equipo Como si no nos conociésemos Hostia, que se ha puesto un auto, tú Que me trolean Pues mira, ahora Jiva también la vamos a probar Jiva... Ahora mismo, por ejemplo, se lo comen Este si hice aquí Hay que cambiarlo ya Porque se lo comen Boah Se lo comen con papas, eh Me ha chutado ya encima Uf, me saca bastante, eh En los blocajes porque si no Contra este Comemos Vale, a ver, vamos a intentar jugar un poco con calma Mira, Santana Lo vamos a probar ¿Qué tal Santana en defensa? No le tengo lecho el boundary break Así que no tiene ni boundary ni limit O sea, limit break Pero vamos, si me acierta No tiene encima, tiene escudo Dos técnicas Así que por ejemplo Matsuyama contra este es inútil O sea, las técnicas encima que tiene Están bastante bien O sea, la entrada es de 521 Que no está nada mal La Inter son 515 Pues está fuerte O sea, Santana está fuerte Y... No se va a jugar un pase Un pase versus Jiva Y luego se la pasa a Santana Mira tú 19 me saca casi 20 Acertando duelo Está muy bien, eh El... El Santana Mira, hacemos el pase Me han entrado todos Pero bueno Va a pasar Santana solo A ver si ninguno me la pilla Vale Uf, Santana contra... 117.000 Santana contra... Me hable para el... Le sigue parando el... El Robson se lo para Sí Que bueno El hoy Este es buenísimo 97.000 De entrada Una barbarie Vamos a seguir intentándolo Estos dos manos Zumo con el fútbol Champán Porque sí Santana No vamos a ver qué tal pilla Santana contra... Contra Ken En igualdad de condiciones Todos Pues 24 Es la cosa, ¿no? O sea, Ken... Va a ver Tiene crítico O sea, que pillaría algo más Pero Ken contra... Contra estos va un poco más... Ya sabéis Contra los otros dos va bien Contra el Santana va bien Y contra justo Justo... Llega tales Contra el que pechea Uy Algo raro Tiene... Tiene Miss X No sé si le está metiendo algo ¿Qué coño pasa? Mira, le va a pasar a Pierre Uf, me la lea Petunia Ay, ay, ay Y si está que contra suba Es una mierda No hace nada Este hoy es buenísimo, tío Pues nada Ya se ve que al final Han hecho Supuestamente Según el nuevo El nuevo creador O el nuevo productor del juego Dice que va a hacer Los personajes Como más equilibrados Así que Santana y Higo Parece que son un poco el reflejo Pero también los porteros O los porteros al final Salinas y tal No son un Genzo No, eso no pilla No son un Genzo Dream Collection Genzo Dream Collection Ya sabemos que fue Una auténtica Barbaridad Vale Me quería meter un poco en el medio Aunque no he llegado Vale, me trolean Vale, a ver si aquí la puedo pasar Misaki me pillaba más Es que creo que Misaki no tiene adversidad No se está metiendo la adversidad Que en sí es el 30% Tiene menos stats que Robson Por eso me falta ese 30% Por eso me está pidiendo tan poco Porque si Misaki se llega a los 90 y pico Puto Robson Me está troleando, eh ¡Qué asco! ¡Qué asco! Me está dando el Robson Vale Buah, este me va a reventar, eh Uf Yo creo que hoy le para, eh Pero cuidado Balón alto, tú No me lo puedo creer ¿Cómo? Ah, vale Era el otro Santana Estaba flipando Ojo Santana en ataque, eh 11.000 11.000 Es una bestia O sea, realmente es una puta bestia Inter Inter Le paramos en seco Luego también le tengo con la pared mala Pero aún así es una bestia Matsuyama ni le para O sea, le para Higawa y Higawa y Higawa Y Higawa saca un 12% Versus Higawa O sea, no es ni 100% Vale Higawa contra Ken Voy a chutar, por supuesto Son una locura Estos dos así Claro, de stats No son la rehostia Pero tienen Tantas stats en En todo Que rematan bien Defienden bien ¿Cómo me vas a sacar el Ken tanto, eh ¿Qué cojones? Futoken Una deima tiene un RNG de flipar Perfecto Uf, lo que pasa es que aquí se los va a parar fácil Vamos a la volea Crítico arcoiris Y aún así Izawa es lo mejor que han sacado en el aniversario Buah, me acaba de caer el balón Épico regalo Y el que sigue siendo Dios Con las voleas es Pierre ahora mismo Es el mejor jugador En cuanto a aéreos y estas cosas Vamos 66 vs Ken A Salinas también le saca el guas Es una locura, eh Ahora mismo si llevas al Pierre Santana Y Llevas al Pierre Santana Y el otro Es una locura Pierre Santana y Hyuga Son una auténtica barbaridad de personajes Madre mía Ojo Va a chutar Épico En delantera de tres también te renta el Hyuga al final Y eso gente, nada Espero que os haya gustado el vídeo Un placer, hasta la próxima Ahora Y eso es lo mejor Y eso es lo mejor